No hay salud sin deporte No hay deporte sin Martín Reich No hay Martín Reich Sin Turbinator Ahora, deportes En últimos cartuchos Estoy re comprometido con la caca Relaja, ¿querés ver el celu? ¿Querés ver el celu? Ay Martín, no se te puede llevar a ningún lado Lo llevé a Martín a almorzar ayer a la mediodía A ese lugar que se llama Puente Melo ¿Sabés cuál es? Vicente López que tiene jueguito Claro, en la calle Melo Comés con un matrimonio amigo Y él mientras juega los jueguitos ¿Pero qué, como matrimonio amigo que te alquilan ahí? Ah no, fuimos a comer con un matrimonio amigo Ah, en ese día había una mesa que siempre había un matrimonio amigo Como cuando Messi sale a comer con los Suárez de vacaciones Claro, con Sofía Balbi y Luis Suárez O Jordi Alba y la mujer, o quien quieras Papuda de Nueva Guinea José Fabregas y la mujer Sí Bueno, vamos a hablar de deporte Si querés, podés descansar Podés ser parte Pero no hagas nada que visualmente Distraiga a la gente que quiere escuchar acerca del deporte Y aprender, ya sea La lacra esta o yo El Lord ¿Yo cuál soy de los dos que dijiste? El Lord Ah ¿Cómo andan? Hola Torito Tincho y Migue ¿Bien? Bien ¿Ese es Turbina, Corbina, Rage? Sus escuchantes bien Todo, vengo yéndolos Hay mucho deporte ¿Hiciste la morcita? ¿Cómo? ¿Hiciste la morcita? No Hay mucho deporte Por contar Sé que a Tincho no le interesa No, a mí me interesa hablar con vos Porque sos un gran orador Pero voy a tirar así distintos tips Quiero informar de verdad hoy No basta de jodas, chicos Para que Tincho también se prenda, Migue Vamos a lo importante en cuanto a Panamericanos Un resumen rápido Porque fue un domingo muy fuerte Para medallas de oro argentinas Ni siquiera te digo plata y bronce Traje oro Traje oro porque Nadia Podorowska Es Rosarina Por más que el apellido Y que las raíces sean de otro lado Orientados a lo ruso Tiene 22 años Ganó el oro en tenis Tenis femenino Y encima le da la clasificación casi directa Porque tiene que pasar algo muy raro en su ranking Para que no vaya a Tokio 2020 O sea que doblemente lo hable ¿Ella sola? Sí, single Single en tenis Este fin de semana El volei Le ganó 3 a 0 a Cuba Y también es medalla de oro Ah, grosso Meritorio porque encima Los tres a las 11 de la noche jugaron anoche Todos juntos, sí Jugaba el básquet también Y la semi y el handball Que llevamos a eso Una suerte de Tincho Equipo B en realidad Que presenta el volei Mirá Porque la está para otros preparativos Así que muy meritorio Porque ganamos el oro Con un equipo alternativo Y los que están en la selección de volei Que se acaba de llevar el oro ¿En qué clubes juegan? ¿Juegan a lo largo y a lo ancho de todo el mundo? ¿Juegan en Argentina? ¿Cómo es? Está bien la pregunta Varios juegan en nuestra liga argentina Que es fuerte Y alguno que otro Si no me equivoco Está para Europa Pero los más fuertes europeos Sea Facundo Conte Sea Cachete de Checo Las figuras del volei Del último tiempo Están como reservados En espera No fueron a estos juegos Como para otros objetivos ¿Es fuerte el volei en Europa? Sí Por ejemplo En países como Italia Donde dirigió Julio Velasco Es fuertísimo el volei Le da muchísima bola Y en varios países de Europa También Polonia Y un jugador Que está en un club Y que gana muy bien Acá en Argentina Un jugador de volei El mejor ¿Cuánto gana? Acá no Aproximadamente Digo No Si lo comparas Rápidamente con el fútbol Que es lo que tenemos Como fuerte en Argentina Y como sueldos elevados Nada que ver Es como un buen laburo De oficina Ok 30 lucas de ganar Menos No Puede ganar un poco más Un buen jugador de la liga argentina Puede ganar un poco más Por mes obviamente Es una vida muy sacrificada Yo tengo dos primos Que jugaron al volei ¿Termina en chiste o es real? No, no, no Dos primos En el club italiano Uno de 23 Y si terminara en chiste Lo acabas de dar No, me gustaba igual Uno de 23 Y otro de 19 años Es verdad que me lo hubieses Spoileado Y me hubieses arruinado El concepto Y está bueno Que aprendas a ser Un mejor compañero Pero más allá de eso Igual esto se edita Y después va el libro No, no Estamos en vivo Ah, estamos en vivo Sí, sí, sí Esta parte es en vivo Dale, dale El cierre es grabado Lo que te quería contar Es que O sea, las horas Que lleva de entrenamiento Cualquier pibe Que se dedique A una disciplina deportiva Lo hacen paralelo Al secundario Al volei Por ejemplo En este caso El entrenamiento Es todos los días Son muchas horas por día Las competiciones Son los fines de semana Los fines de semana Con lo cual No es compatible Con otro trabajo Es muy cierto Lo que es, Tincho De las veces Que más serio te pusiste Y si los sueldos Más altos Son de 30 mil pesos No, para mí son de más Son de más Pero, insisto Si la recomendación rápida Viene a un futbolista En la Argentina Que incluso puede jugar En la B nacional Ni siquiera en primera Es abismar la diferencia Pero sí No es que gana mal Un jugador de volei De la liga Porque está muy cotizada La liga hoy Traen jugadores de Brasil Bolívar, el de Tinelli Se ha hecho muy fuerte En los últimos años Con Javier Weber como técnico Con un montón de cosas Y traen extranjeros Un beso, Javi Así como la liga de básquet Digo, están en cosas parecidas La de básquet y la de volei Que están jerarquizadas Con sueldos buenos Pero que son monstruosos Los del fútbol Entonces los tapan Los opacan El básquet, decíamos También ganó el oro Vamos, carajo Vamos Facu Campasso Amigo de Migue y de la casa ¿No hay MVP en los Panamericanos? No, Luis Escuela Hizo 28 puntos en la final Y Facu Campasso 12 asistencias en la final Una es de espaldas Que es una locura Hermoso Asistencia NBA ¿Sabía que venía el de atrás O lo tiró? Sabía, sabía Sabía Y de hecho el que viene atrás Es Gaby Deck Deck Jorge del Real Madrid De Madera No, que anota Anota Facundo Le hace el pase Y Gaby Deck Ya yendo a la mitad De la cancha Festejando el punto Hace la seña de Este está loquito El pase que me dio Campasso Está loquito Mirá Pará, toro Se le hace bola Boca al toro Estamos hablando De un pase Del básquet Sí, un pase del básquet Así que felicitaciones A Nicolá Pro A Pato Garino A todo ese equipo A Nicolás Lucino Sergio Hernández Oveja el técnico Hace mucho Que no se ganaba un oro Hay que prestigiarlo 24 años Mar del Plata 95 Fue el último título Panamericano Uy Mucho de verdad Hasta Manu Ginobili Tuiteando que estaba Mirando el partido Que iba a pagar rápido La tele Porque se sentía raro Mirándolo de afuera Lo vio por un link Lo vio por un link Sí El hábil Manu Con las redes ¿No? Sí Así que brillante Lo del básquet También ganándole A Puerto Rico 84-66 La final Insisto 28 puntos de escuela 12 asistencias De campazo Enorme Lo de muchos Y el hábil Que es finalista Juega hoy 22-30 La final con Chile O sea que mínimo Un plata se lleva Exactamente Va por plata oro Y si gana el oro Tincho Va a Tokio 2020 Consigue el pasaje directo Hay deportes Que premian Con pasaje directo A Tokio Che Y si gana el oro ¿Sería el cuarto oro O hubo otros oros Que todavía no contaste? No hubo más oros Está muy bien Argentina Está cerca del tercero Cuarto podio En líneas generales En el Panamericano Perdón Con un domingo Muy fuerte Como dijimos Toshiba Cuando por ejemplo Se dice ¿Cuántas medallas Ganó cada país? Si Si en un equipo De Si en un equipo De básquet El plantel de básquet ¿Cuántos son? 12 Si Bueno Le dan 12 medallas Si ¿Se cuentan 12 medallas Para Argentina O una La de básquet? Excelente pregunta Quiero que la contestes vos No lo sé Para vos que es Una Si una Ok Bueno ¿Qué más? Bueno Y vamos a cosas del fútbol Que pasaron este fin de semana De logro Fabiani ¿Se acuerdan? Si El gordo Cristian Fabiani Que siempre ha jugado Con un Sobrepeso interesante Porque no es que estábamos En duda Por ejemplo A veces a Caben Agui Lo jodían que estaba culón Que tenía dos kilos arriba Lo de Fabiani Siempre fue jugar al fútbol Con varios kilos encima Con banderas Que le ha hecho Hinchadas conocidas Cité dos Porque me gustó Recordarlas En su momento Cormillot Fabiani es argentino Esa fue una Uff Que feo Y en cancha Esa Lorenzo Fabiani escupía el fitito Que feo Dos de las tantas banderas Que le ha puesto la gente En este caso Había hecho un parate En el fútbol Estuvo por Rumania Jugó en River Jugó en Lanús Jugó en Newells Una muy buena carrera Un tipo de calidad Pero insisto Siempre jugando con un peso Arriba Jugurán fracaso Fue haber salido Con Amalia Granata Deportivamente Siempre fue un crack Creo que fue un fracaso Compartido Como ninguno de las dos La pasó bien en la relación No me refiero a No a Quería perder a Granata Nomás Ah ok Mientras vemos El golazo de Fabiani Les decía Porque ahora está jugando En Deportivo Merlo En la primera C Jugaba contra Canuelas Y el tercer gol 3 a 1 Es este golazo De mitad de cancha Para el que lo está mirando Si no conténselo Recibe en mitad de cancha Directamente Ya había relojeado al arquero Gira y le da un bombazo Hermoso Gol de Fabiani Que encima es redondo Porque es de su gol 100 En el fútbol Mirá En su carrera Es el gol número 100 Que hizo este fin de semana Muy buen gol De Ogro Fabiani Que siempre tuvo mucha categoría Destacamos esto Después por cosas Si querés o disciplina O una vida que él eligió No pudo para mí Mantenerse en un nivel Como Juan River Es impedimento Estar subido de peso Para jugar Digo Un entrenador te diría que no Digo Si el tipo tiene calidad igual Si Y bueno Hoy para esta categoría Tincho evidentemente Le está dando El juega arriba Encima de 11 ¿Juega todo el partido? Jugó Salió No salió Para almorzar Salió cerca Cuando faltaban 15 20 minutos salió Pero bueno Yo creo Él siempre dice Que con este peso Juega bien Para mí con algunos kilos menos Estaría por supuesto Un poco más aquí Y rendiría más Rendiría más Yo pienso que sí A esta altura de su carrera Con 35 años Ya está para mantenerse así No creo que él quiera Hacer una super dieta La de Phelps O alguna dieta Y estar como campazo Qué feo Phelps Michael Phelps Y bueno Pero le ha ido bien en la vida Se lesionó el pájaro Canigia Me preguntaba Tincho Ayer por mensaje desesperado No aguantaste al lunes Nunca hablamos Bueno 52 años Es verdad 52 años tiene el pájaro Canigia Y ustedes me preguntarán ¿Y en dónde se lesionó? ¿Puede dejar de decirnos Lo que te tenemos que preguntar? ¿Lo digo yo? Lo digo yo En la educación a sus hijos Se lesionó Bueno Es una buena Canigia Libre es un gran reality Pero no El tema es que estaba jugando Yo banco mucho a Charlotte A mí Canigia Libre Como reality Porque te pegaran un paracero De Cabify Me quiero despegar De esta ola de mierda Que es Migue Tirando Repartiendo piñas Para todos lados ¿Por qué no te reconcilias con la vida? ¿Por qué no te reconoce a Charlotte En vez de a Cecilia Fanti Pelotudo Si le abancás tanto ¿Por qué no caiga una columna a Charlotte? Me encantaría Que venga, dale Gran postre que no todos los restaurantes tienen Charlotte Gracias Le decía que Claudio Polcanija Con 52 años Estaba jugando un partido de leyendas Se tienta Martín Un partido de leyendas en Honduras Bueno En un momento el partido de leyendas Ritmo liviano Le tiró atrás El famoso me tiró atrás Y tuvo que salir Es raro que un tipo se lesione O lo tincho Que se lesione en un partido de leyendas Y le pasó a Claudio Polcanija Un partido de beneficio Totalmente Un partido liviano La despedida de Bataglia Juega gente con panza y demás Sí, exactamente Se lesionó Cani en Honduras Su equipo igual Porque mucha gente nos va Son gordofóbicos, ¿eh? Su equipo igual Porque mucha gente está explotando el Twitter Preguntando cómo salió el equipo de leyendas de Canigia Ganó 4-3 Ya sin Cani en cancha, ¿no? Ok Pero se lesionó Canigia Es la noticia del fin de semana O no Porque estaba jugando un partido de leyendas en Honduras Carlos Sausky Vamos a hablar un segundo de él Ay, por favor No veía la hora ¿Saben quién es? Carajo, tinchito ¿Saben quién es Carlos Sausky? Me hace reír todos los orificios en el cuerpo Perdón, perdón Redoblante para Martín Raich Porque por fin Va a hablar de Carlos Sausky Gracias Decime cuánto entro, tinchito Ya te digo, ¿eh? Martín Raich Y Carlos Sausky Bueno Gracias Ahí va, perfecto Carlos Sausky es un delantero Hoy tiene 28 años En su espalda usa la casaca 28 No sé si es por la edad No, no, la casaca no la usa en su espalda El número usa en su espalda El dorsal Ok El número El número Porque si no es como que está en cuero Y tiene pegado con cintas Solo remera atrás Sí Una remera pegada en la espalda Bueno, usted no sabe si no tiene aparte eso Ah, ¿puede ser? ¿No me preguntaron? Ah No, te confío que no Entonces usa el número 28 ¿Qué pasa? Ayer jugaban River y Lanús A la tarde, buen partido Carlos Sausky Su pase pertenece a River Pasó por River Sí Y ahora está en Lanús No, eh, Luca Estamos hablando del pase de fútbol Dejá de... Ajá De flashear Que vemos imágenes de River Ya hace lugar en la mesa, Luca Sí Dios mío Ahí está Gallardo que saluda Bueno, River que le ganó 3 a 0 a Lanús Pero ¿qué pasa? Hay un cuentito, una historia linda en este partido Porque Ausky juega en Lanús ahora Su pase, insisto Es de River, está préstamo ¿Me siguen? Sí, sí, sí Iba a jugar para Lanús Lautaro Acosta La figura de Lanús Ajá Que usa la 7 Pero Lautaro llegó lesionado Entonces nos enteramos Sobre la marcha que no iba a jugar Uy El técnico Luis Ubeldía de Lanús dijo Voy a poner a Ausky Le dice al presidente Sí Que juegan de lo mismo Delantero, medio de punta Perfecto Para asistir a José Sanda, al 9 El presidente de Lanús, Nicolás Russo Le dice Si pones a Ausky Tenemos que pagar 400 mil pesos ¿Qué? Eso que vos escuchaste ¿Por qué? Pero no por el año Por el partido con River Porque como el pase es de River Había una cláusula Que mirá que buen pibe que es Le chupa tanto con los dos huevos Y te la está remando con una pasión Como diciendo ¿Qué? ¿Por qué? Te la está remando Y no porque es trabajo Porque para mí también es trabajo Y yo no lo hago Sí Es porque es bueno Es buenazo Es buena madera A mí me gusta que mi columna Estén inspirados los dos Es buena madera el pelotudo Había una cláusula que hacía Que si jugaba un solo partido Solo contra River Ah Porque es su ex club Y el dueño de su pase Entonces Cuando juegue contra nosotros Como nosotros Hemos lugar de pase Tiene que pagar 400 mil pesos Si no, no lo uses Si no, no lo uses Si no, no lo uses a Auschi Todo bien Anda con Lautaro Y el presidente que dijo Y el presidente le dice Si vos lo necesitás, Luis Te doy el ok Ya te deposito Pero qué presión para Auschi Tener que entrar Sabiendo que están poniendo El club semejante guita Pero qué bueno que dijo Si lo necesitás Se paga Porque hay que Se paga Qué bueno Eso está bueno Esas cosas Bueno, el partido de Auschi Entonces Auschi jugó 60 minutos Una hora Esa hora costó 400 mil pesos Para Lanús Es una hora cara, ¿no? Y sí, ¿con qué puede ser una hora? ¿Qué harían ustedes Con 400 mil pesos en una hora? Es una de las preguntas que les hago Uff Ya te los doy Y tenés una hora Hasta las 4 de la tarde La prostitución ¿Se puede hablar legalmente En prostitución? No, porque es ilegal todavía No sé si se puede hablar ¿Se puede hablar del tema? Pero no, no, no Viste que están las abolicionistas Y las regulacionistas Hay gente Hay prostituidas Quieren que se regule el mercado Bueno, yo me haría Una buena movida Con chicas con derechos laborales Trabajadoras del sexo Bien botero Pero seguís estando casado Y seguís siendo fiel Como sos en la vida real, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, es una suposición Medio luego de Wall Street Una cosa así ¿En una casa con pileta? Sí, pero no de hacer Simplemente Aparte, ni siquiera busco Chicas hegemónicas Quiero como que sean bien No, no, sigue siendo infidelidad Por más que no sean hegemónicas, ¿eh? Pero no estamos hablando de infidelidad Estamos hablando de gastos Ah, pero digo Pero es un juego, boludo No, tampoco quería que se peleen Martín, yo te digo ¿Te gustaría el año que viene Ir a China A hacer un castillo? Sí, pero yo vivo en colegiales No, no, sí Estamos jugando Imaginá Es un programa que se trata De imaginar las tres horas Sí, yo te digo, Tincho Te doy 400 mil pesos ya Andate a Cabildo Y haz lo que quieras O a otra avenida A Cabildo Me voy a Kevington Sí Me compro todos los boxers De corazoncitos blancos Después voy a Perdón, creo que los boxers son blancos Y los corazoncitos son rojos Hay varios Yo tenía azules con corazones rojos Ah, bueno ¿En serio? Sí ¿Y que te gastas toda la guita en Cristo? No, después me voy a ¿A Greenista? ¿Dónde vas? ¿Eh? A comer algo Me voy a Jenny Sí Y te sobra todavía guita, ¿eh? Sí, pero Y me compro todos los CDs De David Bolsoni Sí Bien Después, pará Me quedan 397 mil pesos Después de ahí, Martín Me voy a un selfie store Sí Y le digo, dame todos los palitos Que tengas de selfie Largo el día Sí Esos son dos lucas menos Me quedan 395 lucas Después de ahí Hasta que ahora vamos Me voy a la bistecca Sí Tenedor libre ¿A merendar? No, me voy a romper la gorra Pero yo una vez me hice concha en la bistecca Porque La bistecca Ya había comido tipo dos platos Y me tenté Destapo una olla Y había chorizos pomarola Te estoy hablando Año 99, 2000 Cumpleaños de mi viejo Ay, Martín Y me mandé los chorizos pomarola Y te juro Eh Cagás slime después El de Nickelodeon El de Nickelodeon Te digo una cosa Si vos querés una representación Simbólica del menemismo La bistecca Ahí está el eslogan Absoluto ¿Le decía que Ausqui en esta hora? ¿Por qué no Rodicio? Un jardín en la pampa y costanera norte Rodicio Torre de Monantiales Apart Hotel Spa Club de Mar Este tipo me hace reír cada orificio Ey Sí Sigamos hablando de deportes Me interesa Gracias 400.000 pesos Le decía que puso la luz Por la hora 59, 60 minutos que jugó Ausqui Porque salió con alguna molestia Y entró Orsini Pero eso no interesa ahora El tema es que dio 16 pases a Ausqui Si contabilizamos cada pase que dio Son 25.000 pesos Bien pensado ¿Está bien? Estoy desglosándole la labor de Ausqui Por minuto también podemos ver cuánto gano Sí Y recibió cuatro faltas Para mí no hizo tan mal partido La Nación Que es un diario que respeto Le puso cuatro ¿Por qué lo respetas a La Nación? Porque me gusta lo que hacen Ah, miró Y Me gusta Ok Deja lo que sea gorila y sea feliz Igual estamos hablando específicamente De a nivel deportivo Deportivo No, he citado Cancha Llena Que es el sitio de deporte de La Nación Bueno, le pusieron un cuatro Para mí estaba para un punto más Pero le pusieron un cuatro Deja el taxi Va a pagar Radio Mitre Escucha la nación O sea que el partido de Ausqui De 60 minutos y 400.000 pesos Para La Nación fue un cuatro Y Se fue sin pena ni gloria El Monumental Un poco molesto supongo Y tal vez Tincho Como decías vos O no Con esa presión que decimos De cuánto costó mi partido A diferencia de mis compañeros Que ya estaba todo pago No, es terrible Es raro Estaban incluidos ya A mí si viene el director técnico Y me dice Che, entrás Y sé que están poniendo 400.000 pesos para que yo haga Yo no quiero De hecho acá Yo hago así Como vos anotaste Cada pase Cuánto salió 25.000 pesos cada pase Bueno, nosotros con Migue Y lo vamos a implementar Esta semana Porque fue una idea De Lucas Fritman Y la verdad que cuando está duro Se le ocurren buenas ideas Es cierto Lo cual es contraproducente En esta cosa que estamos tratando De que se cuide el toro Pero nos va a empezar a pagar Y ustedes van a poder votar Y restarnos un punto O sumarnos un punto Por chiste bueno Vamos a cobrar Un diferencial En la radio Ok De un monto total Vamos a cobrar Va a haber un contador acá Y el toro Un contador electrónico O un señor contador No, va a haber Nico Nuestro operador de video Que está afiladísimo Un genio Es un genio Va a poner Cada vez que hacemos Un chiste bueno Va a poner esto Y Damián En el momento O un rato después Va a poner un sonido Que haga un cling O algo Tipo Mario Cuando pisa la Exacto Y vamos a repartir la guita Y si de repente Ninguno Un larguito Viene de larguito Yo pensé que se robó Viene de larguito La explicación Viene de larguito Si de repente Oh ¿Qué? Viene de larguito Falta más todavía La explicación Yo tenía un dato de TV Para compartir Si de repente Por ejemplo Ninguno tiene un acierto La plata se hallaba Nico Uy, va a que larguito O Dami Sí Y así sucesivamente ¿Y? No, eso Algunos datos de TV Para el cierre Si les parece Que me gustaron Toma Martín Carlos ¿Cuál fue el chiste? Lo ganaste por la explicación Gracias Timbero Este es un ludopata Todo tiene Todas tiene Todas tiene Lo sacó de un fajo De un fajo en la media Muy raro todo Le decía que Carlos Tevez Ayer fue el capitán de Boca Que jugó en Paraná Con patronato Y ganó 2 a 0 Carlos Tevez Primero que Me sorprendió Cuando da notas Después del partido Jugó muy bien Hizo un gol Asistió al equipo Jugó muy bien Habló de Gustavo Alfaro Su técnico ¿Y saben cómo le dice? ¿Cómo? Mister Mira El mister me pide Está bueno Es raro porque estamos en Argentina El mister El Kia Porque Alfaro es argentino Porque Tevez es argentino Es un término más español La Liga de España Muchas veces le dicen al mister Pero me parece raro Que Tevez le diga mister al faro Y dijo varias veces el mister Habló con el mister Va por ahí dale Un buen gesto de Tevez Nunca se hizo Nunca se hizo Nunca se hizo el humor con españoles Dale Está bueno Sí, por ahí Sí, sí, sí Habló con el mister Y otro dato Un buen gesto de Tevez Previo al partido En Paraná hay un montón De hinchas de Boca Que no suelen ver jugar al equipo Porque juegan en Paraná Y Boca no va a Paraná seguido Carlos Tevez En un momento salió Ahí a las vallas Donde está el hotel Desde muy temprano Había gente que quería El autógrafo de Tevez Y estuvo cincuenta y pico de minutos Contados Casi una hora Diciendo que no No, simplemente firmando autógrafo Me parece para destacar Porque él entiende el rol que tiene Y que para un niño La foto o el autógrafo de Tevez Es importante Y no tiene por qué Si querés Porque muchos jugadores Dedicarle una hora a la gente Obvio Y me parece barro Que entienda ese rol que tiene Se viene la serie de Tevez Se viene la serie de Tevez Sí También Netflix Van a hacer una serie Actúan amigos nuestros Vanessa González Que es amiga tuya Oscar Guzmán Un montón de gente Es un tipo que atrae Che, yo te remola Volví a decir No, no sabía si ibas a seguir Estaba esperando que tu punto final No, yo soy un tipo sintético Tiene buenos libros también Sonia Budasi Hizo un libro de Tevez Que se llama algo así Como Buscando a la Pache Atrapando a la Pache Ya les digo como es el término exacto Pero que está muy bueno también Budasi Recomiendo Sonia Budasi Y después sacaron bien el título Pero es algo con la Pache ¿Viste que decían Que eso de hacer Está como requemado? Sí Bueno, por eso hicieron la de Tevez Bueno, entiendo ¿Te gustó, Luca? Correnme la guita Pará, pará Ahí va Fue un chiste porque Tevez está quemado Entra ¿Eh? Me hiciste reír ¿Cómo me gustan los judíos Cuando se ríen? Y el sonido estuvo muy bien Esto siempre lo sacó del calzoncillo Es raro de dónde saca la plata 77 goles tiene Tevez en boca Con el gol de ayer Sí Miánico ya puso los tildes Ya está todo aceitado No había que esperar ningún día Ya estaba hecho Perdón, hincha, perdón Disculpalo, no sabe lo que hace No, a mí me gusta que se metan Si no sería una columna La grabo para eso A mí me gusta que se metan Estoy a morir de eso Si la podías grabar Ah, prefiero por ahora no Seguí Chomp de Puz No, me disculpa No está bueno lo que le dijiste Es más No pasa nada No, 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 no No, no, no Entra ¿Cómo buena? Los judíos se ríen con esas cosas No, estuvo bueno Dos gambas No fue bueno eso Con el gol de ayer Mirá cómo les traigo un nombre a Retro A ver Tevez hace un gol ayer Se ubica Tiene 77 goles en boca Y ahora comparte el puesto 17 De goleadores históricos en boca ¿Con quién? ¿Quieren que les dé tres opciones? Sí Yo ¿O hay opciones o no? Tevez hizo un gol ayer Sí ¿Sí? Muy lindo gol Centro de Fabra Tres dedos Golazo de Tevez Con este gol Tiene 77 goles Solamente en boca Sí Están en el puesto 17 De los goleadores históricos de boca Sí Y 77 También ya tenía un tipo Que no juega más Y las tres opciones son Ah, bueno ¿En ese puesto? A ver Dale Sí Comparte el puesto 17 Opciones, opciones, dale Las tres opciones son Mauricio Macri No juega No sé Yo les doy las opciones Mauricio Macri Daniel Angelici El actual presidente de boca No juega No juega No saben ustedes Diego La Torre No, no juega Diego La Torre Sí, correcto Sí Bien Pensé que les iba a costar más El Gambetita, ¿no? Sí El que le colaba El que es Diego La Torre No hace falta recordarlo por eso Porque pobre tipo Le hicieron bullying Por una cosa Que a quien no le gusta Un poquito Totalmente Y muy bueno el gesto Para cerrar La foto No sé si la vieron De Sacachispas Que es el plantel Que está en la B Metro Era el Lila Que hace sus fotos De los 11 iniciales Cuando sale a la cancha Con en general temáticas Y con máscara de superhéroes A veces con la casa de papel Le aporta colorido al fútbol Me gusta Escúchame ¿Vos ya terminaste? Bueno Puedo agradecer a la gente O no No, no, no Te quiero hacer una pregunta Hacéme la ¿Qué pasó con Lío? Que vi su posteo Que dijo que se lesionó ¿Qué le pasó a Lío Messi? Sí, Lío Ayer se jugó la Copa Joan Gamper O Joan Gamper Que en general el Barça La usa para presentar refuerzos Y juega contra alguien Pero el partido suele ser Sin mucha importancia Le ganó al Arsenal Gol de Luis Suárez Messi agarró el micrófono Habló vestido de jugador Pero no jugó ni un minuto Porque viene de sus vacaciones En Ibiza Y en el entrenamiento De esta mañana Tuvo una molestia muscular De estas como tuvo Canigia Le tiró un poquito Durant Claro No, Durant fue más grosso Lo de Lío fue Es para unos 15 días Entonces anunció que No va a estar en la gira Que hace el equipo A Estados Unidos y demás Más empoderado O quizás siempre estuvo Siento que Le pegaron bien los años De madurez Como por ejemplo Juan Román Riquelme No ¿Lo era con Mebol? No, no, no Messi ayer habló Agarró el micrófono Y habló un toque en catalán Y un toque en castellano Igual tampoco pela Y se visca al Barça Y eso Tampoco pela Tipo No También sigue cada vez Pero es verdad Que ha mejorado mucho Su inhibición Su oratoria Y hablar en los medios Se va a dar una nota Por eso citaba a Riquelme Que cuando empezó Era un tipo que no hablaba Y que hoy parece que da clases Cada vez que habla Es interesante escuchar a Riquelme Lo que pasa es que Son pibes que arrancan Su carrera deportiva y laboral Muy expuestos Y muy de jóvenes Entonces Y muchos vienen de lugares Muy humildes Entonces es difícil Esperar Que tengan un desempeño Así a nivel oratoria Muy interesante Estoy de acuerdo Con todo lo que dijiste Van madurando con el tiempo La profesión Y eso Y es muy difícil Que todos opinen de tu trabajo Y es cierto Por último Ah, pensé que le entraba ¿La entrajita? ¿Y qué es Guita? Ah No, y decía que por último Está bien porque el futbolista En realidad Su obligación número uno No es hablar con los medios Está bueno que lo mejore Pero es jugar bien Sí Pero también el hecho De que estén los medios Y las marcas Y tanta gente mirando Hace que ganen las cifras Estratosféricas de Guita Que se llevan Sí, un poco menos que vos Hasta acá, gracias Martín Reich Su paso por los medios Sin duda va a dejar una huella Una huella que tiene que ver Con el misterio Con el enigma Con por qué está donde está Por qué todos los grandes canales De televisión lo quieren Por qué los medios Se disputan Que él haga su trabajo ahí Todos lo quieren en su equipo Es una gran persona Es igual Reich dijo que no ¿Eh? No Es un gran profesional Y Mario también dijo Que tratemos de buscar Si puede volver Iván Utman Y por favor No sabés que lindo está el caribano Síganlo en todas las redes sociales Arroba Martín punto Reich Reich punto Martín Disculpa Iván Durman se operó Está igual a Franco Massini ¿Viste? ¿Viste lo que hacés? Te falta radio, padre Dios mío ¿Cuánto radio? Mucho dibujito Mucho carayón Mucho sharpie Y poca radio Llévatelo Ajustame con la cortina Rey Ya volvemos La temperatura en Buenos Aires Es de 17 grados Llévatelo Hasta las 4 Sigue la radio Por white guy Último cartuchos Solo por el Marquillis